Mañana el Auditorio de Paterna acogerá la primera gala benéfica de APEI Valencia para recaudar fondos que ayuden a la asociación. La Biblioteca de la Cova Gran volverá a abrir 24 horas del 15 de mayo al 7 de julio todos los días de la semana para atender las necesidades de los estudiantes del municipio. Paterna ofrece ayudas de hasta el 100% en actividades deportivas municipales. Con una partida presupuestaria de 80.000 euros, las ayudas van dirigidas a aquellas unidades familiares empadronadas en Paterna. La apertura de la fosa de Paterna solo haya restos de dos de los 20 cuerpos previstos, pero ya se ha pedido el permiso para abrir otra fosa cercana. Los overcards llegan a la Feria del Comercio. Habitale Paterna te espera con un circuito para que grandes y pequeños puedan disfrutar los tres días. Sigue nuestros boletines semanales. Suscríbete a Home TV. Somos tu canal en Paterna. ¡Gracias! ¡Gracias!